¡Cantarás con él! ¡En Sevilla! ¡En concierto! Entradas anticipadas 10 euros, 12 en puerta Compran ya en Monster Ticket, Info y Reserva, 697-30-19-40 ¡Yel Cid! En la sala New Teatre, Calle Economía 29, Sevilla Invita Morgan Producciones y UBC Producciones Discoteca El Sabrosón y Jordi Producciones Invita este y todos los fines de semana a gozar de la mejor rumba latina en Sevilla Con DJ Junior ¡Han Musterio! ¡Han Musterio! ¡Yyn! ¡Yy! ¡Evan una botella de champán para ven 알려kn-